El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad 387 votos a favor el acuerdo de los grupos parlamentarios por el cual se eligió a la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez para la conclusión del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura al frente de la mesa directiva. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que se me ha conferido, mirando por todo, por el bien y prosperidad de la Nación. Si así no lo hago, que la Nación me lo demande. La diputada Guadalupe Murguía destacó los grandes retos nacionales e internacionales que enfrenta el país, así como los retos que enfrenta el Poder Legislativo Federal. Frecuentemente, el descrédito de uno solo de los diputados se torna en el descrédito de todos. Por estas razones, me atrevo a decir que la oportunidad de esta legislatura consiste, si nos decidimos a ello, en mostrar un nuevo liderazgo social, un nuevo punto de referencia en momentos en que nuestra sociedad busca un lugar donde sea posible sumar voluntades. Este es el momento de demostrar a los ciudadanos que podemos dialogar, debatir y alcanzar resultados. Sí con pasión, pero también con razón. Con menos parcialidad partidista y más interés por el bien común de una sociedad cada vez más plural, cada vez más crítica y más exigente. Bueno, finalmente hizo un llamado a defender los intereses nacionales y a emprender un acuerdo social. Tenemos que ser un puente entre el poder público y las demandas sociales. No construyamos muros mentales o políticos entre nosotros. En estos momentos, necesitamos un nuevo acuerdo social que fortalezca la confianza de la sociedad. Este es el momento de ganar credibilidad. Los diputados tenemos que ofrecer razones para obtener esa confianza. Tenemos la responsabilidad de estar a la altura de la representación que se nos ha conferido. Gracias. Gracias. Gracias.